Ante el planteamiento del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, de analizar el aumento de la edad de retiro en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que mientras él sea el jefe del Ejecutivo Federal, no habrá ninguna propuesta de su gobierno en ese sentido. No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro. De una vez lo expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Señaló que ahora se debe actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó durante el periodo neoliberal, donde además se hicieron reformas por consigna que afectaron a la población. Por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero. Eso ya se terminó. No hay política neoliberal. Ya no vamos a seguir con eso. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. No queremos saber nada del periodo neoliberal. Fue un fracaso rotundo. Sobre la reserva por cinco años como información clasificada que hizo la Defensa Nacional de los datos técnicos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el mandatario afirmó que no hay nada que ocultar y que la información se abrirá una vez que concluya el proceso legal de los amparos. Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor por el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos increíble, 140 amparos, 18 despachos. No sé cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear. Entonces, por eso se tomó esta decisión. Pero terminando el proceso legal de los amparos se abre toda la información. Pero la instrucción que se tiene es de transparentar todo el proceso. Por otro lado, dijo que el tema que enviará al Senado de la República para cubrir la vacante que dejó con la renuncia el magistrado Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta se ocupará por gente íntegra, honesta y de confianza. El procedimiento establecido es que el presidente envía una terna al Congreso, al Senado de la República. Eso es lo que establece el marco legal. No, tres, para que sean los senadores los que libremente decidan. Y tres, sin línea. Porque, ¿cómo era antes? Esto no les gusta mucho a los conservadores, que yo lo esté recordando. Pero cumplían con el procedimiento legal, mandaban tres, pero uno de los tres era el agraciado. Los otros iban de reyendo. Lo que sí es que los tres sean mujeres, sean hombres, tienen que ser gente honesta, íntegra, de confianza para los ciudadanos, no incondicionales.